La verdad que sí. Mucho agradecimiento por todo lo que me ha permitido hacer la comunidad como sacerdote. No quiere hablar demasiado, está con las lágrimas y aflor de... No, 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 gracias a Dios, no. ¿Cuándo se va para Esperanza? El 21 de febrero ya tengo que tomar posesión. La misa a la cual invito a todos es a las 20 horas donde va el obispo para hacerme tomar posesión de ese lugar. ¿Esta es la última celebración en San Carlos? Acá, sí. Mañana será en San Carlos Centro. En San Carlos Centro un poquitito más. Y esta noche en el casamiento en San Carlos Sur. Gracias, Daniel, por todo. Gracias a ustedes.